Hola, 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 Patimico, la familia, ¿cómo estáis? Ahí, Caps, con Dami, estamos para darle caña de rojito, ¿eh? Un poquito de rojito, como Algeciras, a este pedazo de Algeciras que hoy... A ver si acabamos temporada, yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver si entramos a playoffs y se puede jugar y terminamos y todo el rollo, porque entonces igual a lo mejor no da tiempo a hacer los playoffs también. Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a ver el día de hoy cómo va la cosa y tenemos, como digo, partidos ya de entrada contra el Collano, Córdoba y Murcia y hay que decidir de aquí, me voy a quedar creo que con el Córdoba, sí o sí, porque además televisaba y es un partidazo, y luego me voy a quedar con el... Murcia, sí, yo creo que sí, sale Murcia, ¿eh? Sale Murcia. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cómo estábamos? Vamos a darle caña, señores, al lío, ¿no? Al turrón, por aquí todo está perfecto, lo he dicho, encuentro contra el Collano, que a priori era el partido que iba a simular entonces, así que venga, vamos a darle duro y a ver qué tal. Tengo por aquí a Lucho, que está frito, ya sabéis lo que ocurrió, que se lesionó a Quito Dios, así que vamos a poner a Cayetano, dejó por aquí de banquillo a Alex y a Admonio. Lo voy a cambiar por César. Uf, cómo está el panorama, ¿eh? Se nota que estamos ya de la final, chicos, y están ya un poco reventados, ¿eh? En la banda izquierda, de hecho, no tengo, o sea, perdón, derecha, no tengo a nadie, ¿eh? Tengo a Yermi jodido, está duro, ¿eh? Chedi, ¿qué dice? Muchas gracias, Chedi, por ese pedazo de Prime, esos seis mesos de ahí suborteando, ¿eh? Ahora cerrarme mucha, mucha, por la polla, espero que te doy muy bien, Chedi. Grande. Está esto tibio, ¿eh, loco? Voy a poner a Javi por aquí, tío. Es que creo que en realidad me juega mejor Dani, ¿no? Un poco mejor, sí. Llevarme a Javi de banquillo. Esto está muy, muy duro, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Estamos, como digo, terminada la temporada y es lo que toca, ¿no? Tienen que ir ya un poco al límite, ¿no? Por aquí voy a poner a Mario, pero Mario también está lesionado. A ver, a ver que vea yo un poco el asunto. Igual Imanol si me entra aquí. Eric tiene que jugar, si es así no me queda otra. Vale, aquí más o menos vamos bien. Javi le voy a cambiar por Aitor y arriba en punta. Es que tener que llevar a David es lamentable, pero bueno, es lo que hay, chicos. Hay que rotar, ¿eh? Y de plantel suplente. No voy a llevar a este hombre. A ver, igual podía poner a Ilías, ¿no? O Ilías está frito también, ¿eh, tío? A ver, no puedo sacarlos, ¿eh? Aunque quisiera. Están muy, muy reventados. Voy a llevarme lo que pueda y lo he dicho. Vamos al lío de encuentro contra el Alcoyano. Cede Alcoyano. Y pues ya está, ¿eh? Simulamos ya por ahí, a ver qué sale, ¿eh? Vamos a ver qué tal va eso. Con todo. Vermellones. Hola, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Qué dice, no? Al ascender a primera RF me tocaría dejar... Primero hola, Vermellones. Vamos a ir poco a poco, ¿no, tío? Antes de saturarme aquí con preguntas. Por lo menos, tío, ¿qué pasa, Caps? ¿Cómo estamos? Ya, luego yo te respondo, tío. A ver si lo sé, claro. Pero, tío, un hola, ¿no? Ni que sea, ¿no? Vale, a ver qué por aquí. Dos días de la semana. Luque contento con... ¿Por qué? Por haber aprovechado el traspiéter del Dense. Y bueno, victoria frente al Alcoyano, que no es mal arranque, ¿no? Tenemos ahora el encuentro contra el Córdoba, que nos va a crujir seguro. Y yo creo que el Murcio también, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué sale, tío. Eh, hola, Caps, ¿qué tal? ¿Cómo va, tío? Ahora sí, tío, ahora sí. Todo muy bien, todo muy bien. Me alegra, hombre, que preguntes y saludes, ¿eh? Que no parezca que te estoy ahí acuchillando en el cuello, ¿eh? Eh, al ascender a la primera refef, me tocaría dejar hacerles contrato a tiempo completo. Eh, en primera refef, creo que son profesionales ya, o sea, que juraría que sí. Con una partida de un segundo a tercera refef, eso sí que es barro barro, pues nunca, tío. Sí, porque tengo el problema en segunda de que si quedo en zona de descenso o desciendo, se pierde el equipo y ya luego es, bueno, si no tienes ligas, ¿no? Yo no juego con parches de estos de la comunidad que le meten más ligas, así que mínimo me suele gustar ponerme en una liga, digamos, que tenga un colchón abajo. Ojo, por si se lía, pues puedo descender y luego otra vez volver a subir. Que ya es raro que va a descender a la primera temporada si lo he planificado bien y eso, pero puede ocurrir, ¿no? De hecho ya ha ocurrido alguna otra vez, pero partidas de estas con parches de estos externos y tal, paso, paso, la verdad. No es lo mío, no es lo mío. Tenemos una semana de descanso, tío. Va a venir muy bien, tío. Va a venir muy bien, sí. ¿Y un posesión? No. Un equilibrado, tío. Un poquito de todo, de chilling, tranquilito. Pero bueno, lo que sí que hay ahora mismo es Algeciras por un tubo, que al final es lo que ahora mismo me está motivando a jugar. Así que a tope con Algeciras ahora. Que ya lo que venga ya vendrá, pero bastante reto ahí, ¿eh? Ya con Algeciras, no hace falta tampoco meterse mucho más en el barro, ¿eh? Que muchas veces uno se obsesiona con meterse ahí abajo del todo y tampoco es tan divertido, ¿eh? Juan Rodríguez y Eric Montes ahí en el equipo de la semana, hablamos por ahí un poquito de admonio. Aparte que también se hace demasiado largo el proceso de ascensos, chicos. O sea, a mí lo personal ya lo he hecho. Por ejemplo, en Inglaterra es de sexta a primera y demás. Llega un punto en el que ya, no sé, no lo veo como con tanto interés. Me gusta más una liga que esté abajo, pero tampoco sea la última. No sé. No lo veo tanto a la chicha. Es como que lo veo igual de divertido, por ejemplo, como en este caso con Algeciras, ¿no? Bueno, el Córdoba favorito, vamos a ver qué tal. Que no es llegar y besar el santo, ni mucho menos. Y sobre todo si juegas con un parche como el que tenemos, que también lo complica, ¿eh? Con el tema de las lesiones, flipas, ¿eh? Así que, bueno, a ver qué tal por aquí. Antonio entrenando increíble. David y Dani entrenando como una mierda, pero paso a decirles nada. Por aquí, por de fuera física, vamos al lío a ver qué tal contra ese Córdoba, tío. Guau, el partido ahora, ¿eh? Bueno, pues Cayetano que entra. Me llevo por aquí a Alex. Tío, es que esta peña, tío. Jeremy está lesionado de dos a cinco semanas. Lucho de cinco días a tres semanas. Rafa cuatro a siete meses. Y este dos a seis meses. Y Mario se cayó de ocho días a dos semanas. Es una locura, tío. Es una ida de olla, la verdad. Pero bueno, a ver si Elias se recupera, tío. Que está un poco tibio también. Y es que por la banda no tengo a nadie, tío. Aparte, bueno, Eric Montes, tío. Pero es que Eric Montes... Le tengo que cambiar en todo caso, ¿eh? Vamos a poner por ahí a... Si igual la idea sería poner a lo mejor a Marino ahí. Arix abajo. Y aquí meter a Imanol. O sea, Imanol por aquí, perdón. Arix igual... Bueno, espérate, más o menos. Calla, que así más o menos lo puedo mantener, ¿no? Mario se va fuera. Adri también fuera. Es que vaya... Vaya final, tío. Porque Eric en la parte de arriba no sabe jugar muy bien, ¿no? Le cuesta, tío. Javi sigue ahí un poco jodido. Y este tío en media todavía, tío. Guau, qué panorama, tío. Qué panorama, ¿eh? Voy a advertirle sobre el estado de forma a los que estén jugando peor. A este no le puedo decir nada porque lleva jugando un nuevo partido. Tomás. Vale, he estado de forma. Y ya está, porque el resto igual hasta se cabrea y todo, ¿eh? Eh, ahí está. Tío, estaría guay que si tú, por ejemplo, estás moviéndote por el menú. Rollo por aquí. Que aunque te vayas fuera, no salga el menú a menos que cliques fuera del mapa, ¿no? Es como, ¿no? Es como, ¿me estás troleando o qué? A ver, ¿me haces otra vez volver a el camino este que parece un...? Yo qué sé, no sé. Bueno, eh, al lío. Cosas, cosas que a uno se le pasan por la cabeza, ¿no? Vamos al lío. Partido durísimo, partido complicadísimo. A ver qué sale. Ponemos el estilo de contragolpe claramente. Y, ostras, yo iba a hacer un cambio para con el tema táctico. Pero bueno, voy a poner cauto y lo he dicho. Vamos a por ello. Luego lo miramos, ¿eh? Luego el tema de cambio táctico. Pero vamos a ir, como digo, con este estilo más de contragolpe a ver cómo va eso, ¿no? ¿Qué dice el exo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la situación? Pues estamos ahí peleando por meternos en zona de play-offs. Subimos, salimos, entramos, volvemos a salir. Estamos ahí, pero bueno, zona alta, como veis. Estamos sextos ahora, ¿no? A uno del quinto. Dice fichajes en invierno. Es el primer capítulo que miro. No me da la vida. Es el primero que miras. Sí, alguno hemos hecho. Es la segunda temporada también. O sea que, bueno. Algunos han ido viniendo por aquí. También alguna salida, ¿no? Voy a pelearles un poquito más por aquí. A ver si el equipo espabila, tío. Hemos empezado con una ocasión. A ver, no estamos mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Aquí el objetivo es regalar la posesión y salir al contragolpe. Lo malo es que con David Martín arriba lo veo complicado, ¿eh? ¿Qué se cuenta el exo? 74 puntos el Córdoba. Igualmente no va mal, ¿eh? Parece. Estamos generando muy poquito, pero ellos también. Así que, bueno, contento por esa parte. Campo rival. Voy a decirles que igualmente es inaceptable lo que estoy viendo y espero que mejoren. A ver la segunda parte cómo va. Alexo ahí. Acá en el nuevo Arcángel. Venga, hombre, va. Animamos. Cuatro tiros, dos del Córdoba. Venga, dame una, tío. ¡Ojo! Espero que sea a favor. Albarrán para Peregrina. Este con Diarrá. La busca Prado. Bonito partido entre el Córdoba y el Algeciras. Prado a la izquierda para Adilson. Ahí está el 17. Hace un recorte. Se abre la banda izquierda. Continúa Adilson. Ahí la aguanta y la atrasa para Goodell. Goodell para Martínez. Este con Diarrá. Este a la derecha a su vez para Carracedo. Que deja sentado al que le viene a tapar. Remate. ¿Qué? No puede sacar que Cayetano del todo. Al menos la desdía y es banda. Bueno, algo es algo. Vamos ahí, va. Vale, Yulito, ¿qué dice? ¿Cómo estamos, loco? Muy buenas. Hay que aprovechar que se puede ver el stream. Dale, loco. Martínez. Ahí está Carracedo para Diarrá. Este hacia Prado. La mueve ahí el Córdoba. Se nota, ¿eh? Que es un buen equipo, tío. Es muy bestia lo que han hecho el Córdoba esta temporada. Pero bueno, estamos ahí, aguantando el chaparrón. Ahora hablaremos sobre el tema táctico, como digo, postpartido. Que se me ha olvidado totalmente. Se nota que hoy he dormido un poco la siestecilla. Y vengo un pelín dormidieta en general, ¿no? Diarrá. No me sienta ahí muy bien. Dormida la siestra, tío. Peregrina. Que la toca a la izquierda para Goodell. El ocho filtra a Adilson. Este la pone a Peregrina. Cayetano de mi vida. Increíble, chaval. ¿Cómo te aguanta Cayetano al partido, eh? ¿Cómo haces para tener cánticos? Yo los quiero poner, aunque tenga que pulsar algo. No se puede pulsar en... Bueno, a ver. Puedes pulsar si tienes, por ejemplo, una Steam Deck. Pero los cánticos los tengo hecho yo. O sea, no es un parche que puedas tú coger y descargarte de algún sitio. No es algo que se instala, por así decirlo, y se pindea en el juego. Sino es algo totalmente externo al juego. Y es algo que he creado yo, digamos. Y está, digamos, modificado de tal manera que se necesita del chat. Para que ellos lo vayan poniendo. La peña para casa. Sidalgo tapona. Y ojo que pitan penalti. Y bueno, se viene. ¿Llegar a la remesa de Wendley? Se supone que debería llegar Itilda. No ha llegado todavía. Debería llegar, sí. Supongo que en un par de semanas en la partida. Bienvenido. ¡Adilson! ¡Ay, qué pena, tío! Bueno, pues nada. Nos cogemos el penalti. Lo que hay, ¿no? Vamos a hacer cambios. Chimo está fuera. Me meterá a Eric. Tengo que rotar con él. No me queda otra. Voy a volver a meter a César. Tomás por Merchan otra vez. Bueno, ya meterá... Sí, a Merchan, tío. A Merchan. Y Manol se queda ahí. Aitor viene un poco justo. Vamos a meter al canterano. Y me lo tomo de chilling, tío. Si hay que perder, pues se pierde y ya está. Pero no estamos jugando tan mal dentro de KB, ¿eh? Solo puedes hacerlo usándolo en Twitch. Si yo juego solo y los quiero oír, no puedo. A ver, es que para empezar tendrías que hacerte tus propios cánticos, básicamente. Eso para empezar, ¿no? Esto es como todo. O sea, te puedes hacer... Te puedes hacer tus propios sonidos y bindeártelos con algún programa de bindeos en el teclado, con alguna combinación. No sé, la verdad. No sé cómo tal, pero supongo que como poder se podrá, pero no sé muy bien cómo irá la historia, ¿no? Bueno, voy a decirles que estoy orgulloso igualmente del esfuerzo y que vamos para adelante, chicos. Y ya está, ¿eh? Que es una derrota contra el Córdoba que, bueno, que se puede asumir, ¿no? Va demasiado volando, ¿eh? A seis del segundo y es lo que hay, ¿eh? Pero por lo menos hemos dado el show, tío. Por lo menos hemos dado el espectáculo. Creo que ha estado bien, ¿no? Por esa parte. Vale, vamos a cambiar el tema de la... Lo que ocurre aquí, chicos, es lo que ya sabéis. Este parche de realismo genera que hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo dosificamos el cansancio de la plantilla y la carga de trabajo. Que, por cierto, en el episodio pasado hubo quien me ha vuelto otra vez a comentar que la clave está en darles entreno físico durante la temporada, chicos. Yo, a ver, a mí, hasta donde yo sé, yo aplico lo que entiendo de fútbol y lo que entiendo un poco de entrenamiento, ¿vale? Y hasta donde yo sé, la pretemporada está para el trabajo físico. Y durante la temporada no se da trabajo físico, salvo que haya un parón, a lo mejor el parón de navidades o algo en el que haya un tiempito ahí sin partido, pero normalmente eso ya se ha hecho. O sea, si tienes que hacer físico durante la temporada, mal vas. Es como tener que hacerlo para intentar paliar algo que ya no va a salir bien, que deberías haber trabajado antes. Entonces, la clave aquí es saber mediar cuánto de físico le tienes que dar a la pretemporada para que te dure durante la campaña. Y luego también cómo trabajar con el equipo en relación a los partidos, los entrenamientos y demás para, como digo, esa intensidad no se traduzca en lesiones. Por la carga que ya llevaban de la pretemporada sumado a lo que hagas durante la campaña, ¿vale? Esa es mi forma de verlo. Como digo, cada cual ha dado suyo. El juego de normal, el juego de normal no, digamos, castiga tanto el tema de trabajar con tácticas chetadas. De estas tácticas que son de puro físico, puro contragolpe, pura presión arriba, todo el rato con días y venías y mucha carrera. Sin embargo, el parche lo castiga muchísimo. Y yo aquí quizá me he dejado llevar un poco por la intensidad. En la primera temporada no hubo tantísima lesión. Por lo mejor esta también es un poco, en tono aquí un poco el mea culpa sumado a lo del tema de la preparación de la pretemporada. No lo sé, ¿eh? Si esto ayudará o no. Pero bueno, como veis aquí tenemos una intensidad que está en un tono tirando para azul. Que creo que es lo máximo que podemos tener que llevar a trabajar en nuestras tácticas. Conforme tengamos un equipo, a lo mejor, más potente a nivel de recuperación física, a nivel de empleados, de cuerpo médico y a nivel de instalaciones, creo que podremos tensar un poco más la cuerda, pero con cuidado, ¿no? Pues aquí creo que es un poco igual. Entonces lo que voy a hacer aquí básicamente es un poco bajar esto. A ver si esto ayuda a que en definitiva haya menos carga, ¿vale? Y podamos arreglar un poco la situación, ¿vale? Aquí si meto contra presión y a la contra, como veis, sube. Y esto lo mantenemos en azul ahora, ¿no? El ritmo, si lo meto más rápido, sube también. ¿Vale? Aquí mi intención es meter pases un poquito más cortos. Y el ritmo más rápido para intentar equilibrarlo dentro de lo que cabe. Que en Karen me gusta. Y por lo demás, si por ejemplo eres agresivo, esto sube un montón. Se podría arriesgar en meter un poco de agresividad aquí, ¿eh? Porque nos quedaba más o menos como la otra táctica, ¿eh? Creo que igual me voy a quedar un poco así, ¿eh? Y la otra tiene una intensidad similar también, pero más al contragolpe. Aunque en este caso, no sé si bajarlo de la contra o dejarlo, tío. Si me reagrupo bajo, pues igual me reagrupo un poco, ¿eh? Con líneas de presión similares y tal. Lo de evitar el paso al portero no tiene sentido. Ahora sí me reagrupo. Vale, vamos a llevarlo un poco así. A ver si eso también ayuda un poquito a que haya menos carga de lesión, tío. A ver qué tal, ¿vale? Empezando en equilibrado y viendo un poquito cómo va la cosa, ¿no? Por la otra opción también podría ser yo a lo mejor bajar el ritmo muy mucho y meter ofensivo aquí. Porque si yo esto lo subo, ya me entra en rojo. Que es lo que tengo que intentar tener cuidado de que no se lleve a cabo. Vamos a probarlo así, ¿vale? Me tiro un poco más por la mentalidad ofensiva de salir a reventar más que por el estilo de equilibrado. A ver qué tal. Incluso cuando así, si yo luego cojo y me pongo equilibrado, pues baja muchísimo en el partido, ¿no? Y el riesgo de lesión, digamos, baja también muchísimo. Así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Esto se supone que también se tiene que traducir a lesiones durante la semana fuera de partido. Porque si la carga ha sido muy bestia, por lo que tú les has obligado a los jugadores, pues podrá llegar a, a lo mejor, el equipo a verse más susceptible a lesión, ¿no? Vale, partido contra el Almurcia. Vamos a jugar en casa. Vamos a poner aquí en el partido, pues, trabajo de ataque, tío. Yo creo, ¿eh? Creo que trabajo de ataque, tío. Voy a llevarme este para acá. Mete un poquito de recuperación y vamos a darle caña. A ver cómo va eso, ¿no? Por aquí poquita cosa. Y venga, avanzamos. ¿Qué pasa, Game? ¿Cómo estamos, loco? Aquí en el curro, pero con el buen monstercito oyendo el directo. Dale ahí al bici. Hombre, que no se diga. Mira, pues, Javi acaba cayendo, ¿no? Ya le veíamos que venía un poco apurado. Pues dos, tres semanas también más de lesión. Fua, bajo mínimos el equipo, ¿eh? Te recomiendo fichar a Kevin. Si billes, si te falta central y sigues en primer refe, para, según te recomiendo, Pep Gallao o Pablo Ramón. Vermellones. Si sueles ver mi contenido, tío, en todas mis partidas, igualmente tienes ahí exclamación FM Reglas, en todas mis partidas no ficho a dedo nunca, ¿vale? Mi manera de jugar es que yo solo ficho lo que los jugadores me han recomendado previamente en la partida. Ahora dependo única y exclusivamente de su juicio. Y una de las cosas que yo utilizo aparte también para hacerlo más difícil y para mi forma de verlo más divertido es que para poder, como digo, tantearlo, tiene que haber estado ojeado ya por el cuerpo de ojeo que forma parte de mi equipo. Entonces, yo nunca voy a dedo. Para bien o para mal. En lo personal me gusta porque no me hace ir a lo de siempre, a lo típico, a lo de cada año, sabe uno que va a funcionar bien. Como, por ejemplo, aquí en estas ligas, el Kuncito, el exjugador del Barça, no el Kun Agüero, sino el Kun este de divisiones bajas, que lo disfrutamos en la partida del Zamora y que desde que descubrí, si yo fichara de esa manera, lo habría fichado aquí porque para mi forma de verlo es el mejor delantero de largo de categorías inferiores en España. Pero no me mola jugar así porque si no es como que se huele todo muy monótono, ¿no? Es mi manera de jugar, sin más, ¿no? Así que, pues eso, no tengo en cuenta recomendaciones. Repaso la Copa del Rey, ahí está. Finalista del Real Madrid y campeón. Finalista del otro por el otro lado, el Barcelona, que se quedó ahí la final, ¿no? Talavera viene por aquí. Talavera de la reina. ¿Es de la reina esta gente? Sí, ¿no? Ojo. Vale, a ver, calendario. Hay que decidir, pero bueno, antes vamos a jugar contra el Murcia, pero tengo que organizar el partido este. Voy a meter posesión aquí, tío. Voy a meter posesión, revisión, cohesión, compromiso. Meto ahí un poquillo de recuperación. Y venga, vamos a dárnosle caña. A ver qué tal ese partido contra ese Murcia. Que me pinta difícil, no tanto como el otro. Al menos jugamos en casa. Además ellos van cuartos, pero también va a ser complicado de seguro, ¿eh? Así que bueno, a ver qué tal, ¿no? Hablan por ahí un poquito de Agustín. A ver si no hay más lesiones, tío. Es que vamos a una por semana, tío. No sé ya qué hacer, hombre. Vale, llegan canteranos. Diego Barbeito. Diego Barbeito se queda en su casa. Temperamental inconsistente. Tiene el completo. Poco ambicioso e inconsistente en su casa. Pedro, tampoco me gusta. José, tampoco. Borja Arnedo, tampoco. Rubén Iglesias. Rubén se viene. Bastante deportivo, tal. Bueno, puede acompañar un poquito ahí Rubén, ¿eh? Michael Torres. Michael Torres, bueno, los hay peores. Es mejor Rubén, pero bueno, tampoco está muy lejos Michael. Nicolás. A ver, Sergio. Sergio muy regulero, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. O sea, al final tenemos la cantera que nos merecemos, ¿no? Así que me lo voy a llevar igual. Vale. Manu por aquí. Nada. Julián Medina. Robénso lesionarse y tal. Podría mejorar. No tiene números muy malos. Bueno, me lo voy a llevar también. Y luego en talentos decentes. A lo mejor hay algo. Nada. Pedro Peña. Muy malo. Adrián, banda izquierda. Tampoco. Y Álvaro Sanz. No lo veo tampoco. Vale, pues ahí queda. Algeciras contra el Murcia. Son ellos los favoritos. Vamos a ver qué tal. Mario se recupera. Genial. Por aquí lo guiamos a Antonio. Critico ahí a Aritz. Y estos dos. Paso un poco de la historia. Vamos para llevarle caña, ¿no? ¿Quién nos ha dicho que es el mejor de las categorías inferiores? No te he entendido. Se le llama el Kun. El Kun. K-U-N. K-U-N. Es el apodo que tiene. Pero no sé. No me acuerdo el nombre. En la partida del Zamora, en los primeros episodios lo descubrimos. Ahí aparece el nombre y aparece el perfil del jugador. Para mi forma de verlo, de largo es el mejor delantero de categorías inferiores de España. Vale, a ver. Lucho García. Vamos a cambiarlo. Entra Cayetano. Metemos por aquí a Alex. Javi. Lo cambio por Aitor. Aunque la realidad creo que me han dicho que se ha ido a Gibraltar a jugar igual. O sea, que desde el parche de invierno supongo que estará cambiado. Jeremy, ¿cuánto le queda, tío, para estar recuperado? Varios días, ¿no? Siete días a dos semanas. Vale, Mario no va mal. Venga, tampoco va mal. Vamos a ver un poquito cómo está el programa. Hemos descansado una semana y pico. Vamos a meter también a Ilías, que por fin está para jugar, tío. Tomás está jodido. Que entre por ahí Dani. Están los dos igual, ¿eh? Llevamos buen equipo, tío. Llevamos buen equipo. Vamos a ver qué tal. Y Lucho... Venga, tío. Lucho va a jugar, tío. A la mierda. Ya está bien de intentar arriesgar. O sea, de intentar jugar un poco bajo seguro. Vamos a darle caña. Cambio táctico. La familiaridad pues no está perfecta. Es normal. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para jugar y mejorarla. Vamos al lío. Algeciras Murcia. A por ello, ¿eh? Bueno, a ver, los juveniles. Yo no veo que sea mala suerte, chicos. Al final tenemos una red de captación muy mala. Entonces, al final, es lo que hay, ¿no? ¿Sabes? No debería salir muy buen jugador de ahí, ¿no? Puede salir, pero no es lo normal. Eso hay que mejorarlo. Pero bueno, tiempo al tiempo, igualmente lo que venga nos puede ayudar. Como los que tenemos en el primer equipo ya. Así que, con calma, ¿no? Vamos animando por aquí, chavales. Y a ver qué tal. Le aumento una ocasión por ahí de Algeciras. Dos ahora. Una del Murcia. Bueno. Ya pegueles un poquito más. Aquí, si metemos un golito, tío. Les bajo equilibrado. Y aguantan, yo creo que, como digo, la intensidad bastante bien, ¿eh? Ahora con el cambio. Pero bueno, a ver si nos vale para meter algún gol, ¿no? Cuero del Murcia. Y está Carrión, para si sé. De nuevo, Carrión recibiendo. Atrás hacia Alberto. El capitán del Murcia, que la pone larga a la banda derecha. Ahí recibe Dani Vega. Rasita para Pablo Larrea, que llega hasta el final. Uf. Me lo vi adentro esa, ¿eh? Os recuerdo que lo vi en la partida con el Zamora. El Kun, el Kun. El Kun es muy, muy bueno. Vamos, seguro. No he visto el resto de jugadores, pero me atrevería a decir que es muy poco probable que haya alguno mejor que ese. Tomás en la izquierda. Ahí avanzando el carlero. Más del once. Aguanta Tomás. Atrás con... Marino creo que era. De nuevo, otra vez Tomás. Penetra el once. Busca el tiro. Le va a Zeki. ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! Primera del Algeciras. No ha estado mal. Igualmente le voy a criticar. A ver si suerte y podemos sacar ahí una victoria. Que estamos ahí pendientes un poquito de eso. Igualmente el objetivo ya sabéis que se cumple. Está donde estamos, pero sigamos a playoffs. Pues oye, ¿no? De aquí te para Pablo Larrea. Ahí está Tena. Tena hacia Sissé. Cede a la banda izquierda para Carrion. Este con Burón. Filtra a Burón. Rodríguez tapa. El cuero que le va otra vez a Burón. Ahí le aguanta el doce. Toca hacia Sissé. Recibe Pablo Larrea. Remate abajo y gol. Venga, va, va, chavales. Se puede, hombre. Animamos. Lo que hay. Van muy fuertes, ¿eh? Vamos al lío. Doble ascenso del Hércules. Puede ser, ¿eh? Tendrán que jugar players. Porque ya ascenso directo no lo veo viable, ¿no? Venga, va a ver si nos dan algo, hombre. Dame alguna jugadita, tío. Nada, ni una, ¿eh? Carrion para Sissé. Otra vez recibe el tres. Carrion con Tena. Atrás para Víctor. Este hacía Diakite que la mueve ya a la derecha. Atrás otra vez a Víctor. Tena con Diakite. Diakite para Dani Vega. Dani Vega la pega de su casa. Lucho la saca. Vamos a meter la presión un poquito más arriba, tío. En alta. A ver qué tal, ¿eh? La Volgara jugamos con más calma y tal. Vamos a meter un poco más en alto el equipo. A ver si eso ayuda, tío. También ellos desde el parón vienen muy descansados. Que eso quieras que no también. Se siente a favor y también en contra, ¿no? Vamos a poner a Admonio por la banda. Aitor está fuera, tío. Voy a meter a Adri ahí. Y Javi por David. Y en el centro del campo podría hacer algún cambio igual. Meter a Imanol quizá por... Por Eric igual, de centro de la pista. Apoyo, sí. Vamos al lío. Hacemos ahí los cinco cambios. Y vamos a animarles a Saco a ver qué tal, ¿no? Otra jugadita en contra. Paula al segundo. Llega Diakite. No. Carrillo arriba. Venga, vamos, vamos. Muy fuerte el Murcia, tío. Muy, muy fuerte, ¿eh? Venga, tenemos jugadita. Que se nota que estamos en casa, hombre. Imanol para Zeki. Ahí está el siete. Se abre la banda derecha. Juega para Admonio. Malísimo el control. Dani Vega se la quita fácil. Y es cuero de Alberto. Por dentro Tena. Cuidado que se complica. La gana Merchan. Pero directamente la vuelve a regalar. Raúl García avanzando. Imanol ahí le tapa. Cuero de Tena. Atrás. Se complica. La gana Zeki. Va con todo el crack. Confía en Zeki 100%. Pero la estampa. Un defensor pedado suelto que pilla Imanol. Y es penalti. Es penalti que no pitan. Robando. Admonio de nuevo. Atrás para Imanol. Recibe Zeki que la mueve. El siete que la colea puede armar el tiro. ¡No! Tío, qué bueno es Zeki, tío. Qué bueno es Zeki. Qué pena que eso no entre, tío. Pues ahí acaba la historia, yo creo, ¿eh? Bueno, muy igualado el partido. Al final se ha determinado por un detallito, ¿no? Del rival. Así que ahí ha estado, ¿no? Lástima. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Otro partido desesperado a perder. Estamos ahora creo que a cinco del playoffs. Le digo al director deportivo que fiche lo que va por Tuno. Criticamos el estado de forma aquí de algunos jugadores. Y avanzamos. Que nos vamos ya para el siguiente. Vale, candidatos juveniles contratados y tal. Muy bien. ¿Qué nos quedan? Vale, aún podríamos llegar a entrar a playoffs. Pero bueno, dependemos mucho de lo que hagan los rivales, ¿no? El Talavera. Tengo que decir a ver qué voy a jugar de este último mes. Castellón. Pues mira, Castellón e Intercity. Los dos últimos. Talavera y Estepona simulamos. Vamos a ver contra el Estepona. Decimos sexto. Voy a meter otra vez de ataque, tío. Un poquito más de ataque. Me da compromiso. Cohesión. Me tengo aquí recuperación. Me lo llevo para allá. Y vamos a ver cómo va eso, ¿no? Ahí está el nombre del Kun. Venga, avanzamos. Armonio se lesiona dos semanas. Es que por más que haga, tío. Y por más que descansemos. Que hemos descansado dos semanas. Siguen cayendo, tío. Pero bueno, es que también es mortal, ¿eh? Que esté, como digo, el equipo tan jodido, ¿no? A nivel del cansancio. Pero bueno. Por cierto, muy poquita bajada, ¿eh? De pasta, ¿eh? El equipo ha contado que flipas la economía, ¿eh? Esa es la parte positiva entre lo que cabe, ¿no? Venga, Javi se recupera. Pero cae David, ¿no? Dos semanas, tío. Es que ganas uno, pierdes dos, tío. Holy shit, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Vale, el Talavera favorito. Ojo, me sorprende. Los que somos de los que peor ritmo lleva la temporada, ¿no? Voy a hacer una charla, a ver si me dejan. Vale, reaccionan relativamente bien. Ok, pues venga, avanzamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a hacer el playoff. Cinco puntos, fútbol. Se ve complicado, se ve complicado. Bienvenido. Vale, Murcia recreativo. Voy a hacer lo del tema de meter la línea un poquito más arriba. Y vamos que nos vamos, ¿no? O sea, igual podría... A ver, igual podría probar meterla más arriba del todo y meter equilibrado. O incluso meter positivo. Y jugar un poco así, a ver qué tal. Este partido es para simular, así que vamos a darle caña a ver cómo va. Admonio fuera por Ilías. Aunque Ilías igual viene ya jodido, ¿no? Bueno, más o menos se aguanta. Vale, Javi acaba de salir de la recuperación. O sea, que no creo que esté para jugar. Pero bueno, ahora vemos. Jeremy y Aul le quedaban algunos días. David se acaba de lesionar, pero me voy a llevar de banquillo porque es que no hay otro. Vale, por aquí cómo vamos. Tomás sabemos que se va a acabar lesionando. Así que bueno, lo voy a poner hasta que caiga. Y Javi, pues por Aitor. Vamos a ver qué sale de aquí, tío. Vamos al lío, simulamos. Y a ver qué tal contra ese talavera. Fuera de casa. Dame una alegría, hombre. Talavera, dame una alegría. 0-3. Vamos. Bien, tío. Bien, bien, bien. Eso es. Bueno, pues a 5 seguimos, ¿no? A 5 seguimos. Hay que seguir peleando. Chimo, grandísimo trabajo. Abajo del veterano de 35 años. Va, que Luque satisfecho por ahí. Logramos acabar en parte alta. Vamos ahí. Objetivo de temporada cumplido. Let's fucking go. Y ahora seguir ahí dándole duro. Por aquí tenemos otra semana de descanso. Bien. Vamos a meter balón parado, que es muy de chilling el balón parado. Y aquí vamos a meter un triple recuperación. Vamos ahí. Y a ver qué tal contra ese Stepon. A ver cómo va eso. Que este partido, en teoría, de los dos que venían de simulación, era el que se debería de ganar. Decimos sexto y tal, pero tampoco demasiado bien. Creo que recién llegado a la categoría. Partido en nuestro estadio. Zeki, Tomás y Chimo Navarro en el equipo de la semana. Y Jeremy se recupera. Bien. A ver si no cae nadie lesionado esta semana. Y la siguiente, que como no hay partido, espero que tampoco caiga nadie. Pues nada, chicos. Tres, cuatro semanas para Juan Rodríguez, tío. Joder, de verdad, eh. Mira que lo intento, eh. Pero no hay manera de frenar este caos. Y Zeki también cae un par de días. Por no sé qué... ¿Qué tiene, tío? ¿Puling a Siki? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es Puling a Siki? ¿Alguien me lo traduce? Eh, Alex. Interacción, hablar, advertir, entrenamiento. Y Jeremy le voy a criticar la evolución. Venga, avanzamos. Vamos ahí. Es normal, se voy a venir, ¿no? ¿Qué pasa, León? ¿Cómo estamos? Y tres días de recuperación. Bueno, pero eso es en la... En la siguiente, en la que entra ahora. Eso es en la semana siguiente. San Fernando, Córdoba. Y venga, vamos al lío. Y a ver qué tal, ¿no? Juan por Ilías ahora. Que no sé si va a estar para jugar. Ahora está en media. Claro, no contaba yo con una nueva lesión. Y el que se va a caer ahora es César, seguro, ¿eh? Pero bueno. Jeremy probablemente vuelva otra vez a recaer en la lesión. Pero es lo que hay. A ver, Dani, ¿cómo anda? Aquí viene jugando mucho últimamente. Bueno, está por el estilo. Uf. Tengo que cambiar a todo el centro del campo, tío. Bueno, juega Adri. Y encima la lesión de Zeki es de estas graves que no puedo jugar, tío. Va a jugar Javi, tío, es lo que hay. Y David... No sé cómo va. David va a lesionarse también, seguro. Pero bueno. Vale, me llevo esta gente, chavales. Y lo he dicho. Vamos a darle caña. A ver qué tal. Mucho cambio. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Vamos a ver cómo va eso. Va. A ver si este pone. Va. 2 a 1. Ganamos. Vale, pues ahí estamos. A 2 del playoffs, ¿eh? A 2 del playoffs, chicos. Por favor. Que no haya lesiones. Que no haya lesiones. Por favor. Venga, semanita de relax, de recuperación, de chilling, de chilling ahí. Almonio se recupera bien. Que no caiga nadie ahora, por Dios. Vale, encuentro contra el Castellón y voy a meter trabajo defensivo, tío. Esto lo voy a llevar para acá. Recuperación, recuperación. Es que tengo que meter aquí un poco de... Nada, esto lo voy a quitar, tío. Es que no quiero quitar balón parado. La semana pasada, en realidad... O sea, la semana anterior metimos... Metimos full balón parado. Seguí a meter ahí en recuperación y ya está. No le voy a meter más caña a los chavales. Dos partidos, va. Hemos finalizado por ahí y me dan un poco igual. Costis en equipo de la semana. Se va a hinchar ahora. Va a jugar los dos que quedan. Y probablemente se lesione para el playoff si es que llegamos, tío. ¡Ay, señor! Venga, Antonio Brutal. Este le criticamos. Y Manol... Le critico el entreno también. Y Chimo, 35 años. No me voy a reír de él. Que haga lo que quiera y ya está, tío. ¡Venga, lío! ¡Qué dice! Se puede, eh. El Barça quiere ampliar el contrato de Pedri. Yo lo que quiero es que no haya lesiones. Tanto es pedir eso, tío. Tanto es pedir eso, por favor. Aquí vamos a meter... Ataque, tío. Ataque de Gijis. Vale. Y Bellingham decía por ahí algo. Que se va al Intercity, Bellingham. Ojo, eh. Fichaje. No queda nada, eh. Aquí es cuando suelen lesionarse. Entre el martes y el miércoles cae uno siempre, eh. Vamos a ver si no es raro que caiga ya, eh. Nada. No ha caído nadie, eh. Ojo, se celebra. Se celebra, equipo. ¿Qué dice? Viene muy bien esta semanita de descanso, eh, tío. Viene excesivamente de chuling. Vale, ojo. Primera semana en años sin... No, chicos. Tenía que ocurrir. Erick se lesiona. Bueno, a ver. Es dos días dentro de lo que cabe. A ver. Hasta abrazo esa lesión, eh. Podría haber sido peor, eh. Pero es que no puedo hacer más, loco. No puedo hacer más. No me da la vida para más, chicos. No puedo organizar más esto, tío. Es lo que hay, eh. Lo intento, pero no puedo, eh. Mira que he quitado hasta un entreno y todo. Y he puesto recuperación dos días más. Pero la vida, chicos. No han aguantado el tirón, eh. Vale, a ver. ¿Cómo va esto? Ilias debería haber recuperado, ¿no? ¿Vale? Admonio... Está tibio también, Admonio. Buena César, tío, aquí, eh. Es que este es el partido chungo, pero sí. Vale, va a jugar Mario y me va a llevar por aquí a Merchan. Y Rodríguez lesionado, pues Alex, que vaya ahí a hacer la fiesta, ¿no? ¡Dios! Vale, vamos al contragolpe, chicos. Y a ver qué sale de aquí, eh. ¡Vamos por ello! ¿Qué dice? Guau, chaval, eh. Con todo, eh. Se puede. Solo puedes llorar, eh. Vaya y va a decir que... Ha tenido suerte para las lesiones. Nada, nada. Es... Es imposible. A ver, es la última temporada, también os digo. Y que venga una lesión de dos días. Pues oye, podía haber sido peor, ¿no? Venga, aquí animamos a full. Y a ver qué tal, gente. A saco, eh. Y metería a Cauto, tío. Pero creo que vamos bien así, eh. Dos disparos por ahora. Dos a portería. Tenemos jugada en contra. Salva Ruiz. Tocado. La toca para Helbad. De nuevo recibe Salva. En la banda izquierda, Joacía Villarmosa. Este con Yosifov. Creo que es excanterano del Villarreal, ¿no? Me parece ese tío. De Miguel que avanza, penetra, la pega y por toda la cuadra. ¡Vámonos! ¿Qué dice? ¡Dale, loco! De Miguel de mi vida. Increíble. Es que también que nos tenga que tocar el Castellón, tío. Traya, eh. Bueno, de hecho es el que está ahí peleando por mantener esa plaza, ¿no? O sea, estamos jugando justo contra él. Es el partido que decide todo esto, ¿no? Mollita. Ahí la juega hacia Vilanova. Yo he recibido el gol y he puesto Cauto. Me he echado más para atrás todavía. Veremos, ¿eh? López Pinto. Ahí va el centro del 14 del segundo paro. Llega Javi. Igual llegas, Gonzalo. ¡Vamos! 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 Esto nos da chances. Nos da chances. Alegría. Los niños sonríen, festejan. Venga, animo por ahí un poquito más. Cinco disparos del Castellón todavía. Vamos que tenemos jugadita. Tomás de mi vida. ¡Con Rosca! ¡Uy! Madre mía. Villarmosa va muy sobraete en primera receta, ¿no? Buenecillo, ¿o qué? Vale, por aquí, chicos. Venga, va. Confío en vosotros. Se puede hacer mejor. Yo les animo del Trada. Y tenemos jugada de nuestro portero, Lucho Arriba. De Miguel Corta. Acuerdo de Mollita. Mollita. Mollita no sé, pero me recuerda como a Lorcita. Lorcita, Mollita. No sé. El gordito de Mollita. Ahí está el Bisua. La ha jugado por dentro para Javi Cueto. Este la busca Zeki. Palón que le va a salvar Ruiz. Recibe Yosifov. Corriendo para abrirse la banda izquierda. Donde Chimo casi se come ahí un cañito, ¿eh? Otra vez la bola de ganar Yosifov. El 8 por dentro a Raúl. Raúl para Villahermosa. Remate abajo y gol. ¡Guau! ¿Qué dice el Alfaro? ¿Cómo estamos, Loco? ¿Qué dice? Bienvenido, Loco. Aquí jugando es una plaza de play-offs, ¿eh? Venga, cambiamos el estilo. Confírmamelo. No me troles. Méteme ofensivo. A ver si esta no se la esperan, ¿eh? Hay jugada. Chimo Navarro arriba. Malísima la entrega. Recupera fácil en defensa el Castellón. Escuerdo de Yosifov. El 8. Atrás con Calavera. Tendríamos que empatar o ganar este partido. Y dependeríamos del último, ¿no? Y el último nuestro y el de ellos, me refiero, ¿no? Buah, qué malos pases. Lamentable. O sea, no sé cuántos pases hemos fallado la misma jugada, ¿eh? No estábamos para hacer un cambio como el que he hecho, parece, ¿no? Bueno, pues ya estaría, ¿no? Bueno, pero Laporta no juega, León. Laporta puede estar todo lo gordo que quiera, ¿no? Incluso Mollita también puede estar todo lo gordo que quiera, joder. En el sentido, Chotomás para López. Mientras le pongan a jugar, ¿no? López de atrás para Lucho García. Ahí juega con Alvisua. Este con Costis. Recibe Marino. La perdida ante Gracia, pero la vuelve a ganar. César Admonio. Problemas para sacarla, parece, ¿no? En el 69, Lucho García. Combina hacia Navarro. Este para Alvisua. Balón a Javi Cueto. La mueve Zeki. Bueno, ahí el movimiento de Zeki. Penetra el 7 mano a mano. Remate arriba. Bueno, cómo fallamos, tío. Vale, cambios. Javi por Hidalgo. Zeki debería de cambiarle igual. Es que está muy motivado, ¿eh? A Arif le está costando. Vamos a meter por ahí al Canterano. E Imanol por Mario. Y Chimo no puede más con su vida, tío. Voy a poner por ahí a Jeremy. Aunque entra centrado Admonio, ¿eh? Ah, pues entra Admonio. Vamos al lío. No ha sido un mal partido con nuestra parte. Hemos tirado prácticamente lo mismo que ellos, pero con poca suerte, ¿no? De cara al gol. Así que bueno. Pobre César que le cambie el apellido. Como todos. Aquí todos pillan por todos lados, ¿no? Mojita para De Miguel. Ahí va el 4. De Miguel que le aguanta. Filtra ahí a Raúl Sánchez. Y va adentro. Otro más. ¡Vámonos! Nah, estábamos para aguantar, ¿eh? Estábamos para aguantar. Así que mira. No voy a meter más carga de cansancio extra por el tema de la táctica. De Chilin. Se acepta que este año no vamos al playoff si no pasa absolutamente nada. Y hay relajaditos para la siguiente temporada hacerlo mejor, ¿no? Así que bueno. Animamos. Hemos jugado mejor casi que ellos, ¿eh? En ocasiones y todo fuera de casa. Bueno, no era ni de coña para un 4-1. Pero bueno. Está bien. Está bien igual, ¿no? Por aquí. Delgado quiere una mejora de contrato para López. Hombre, te lo daba si tuviera pasta, ¿eh? Pero a ver. Vamos a decirle que despida al representante. Gracias. Vale, pues lo toma por culo. Y ahora nos tocaría el partido contra Intercity, que lo vamos a jugar igual porque nos puede posicionar supongo más arriba o más abajo, ¿no? Vamos a verlo en función del resultado. Todavía podemos quedar sextos, ¿eh? Que está muy bien, tío. Terminamos ya la temporada. Nos quitamos de tener que jugar más partidos. De Chilin. Y la temporada que viene volvemos con las pilas recargadas y a reventar. Yo lo veo. Haciendo una pretemporada un poquito mejor. Agile un poco de las capacidades del equipo. Y ya estaría, tío. Y aprendiendo sobre lo que hemos trabajado esta temporada, ¿no? O sea, que bien. A ver ahora la pasta que tenemos para la temporada que viene. Y del Chilin. Fue en Del City, no sé qué ponían por ahí. Tampoco se gana tanto en el play-off. La realidad es que, bueno, algo sacamos la temporada pasada, pero tampoco mucho, ¿eh? Y no veo al equipo como ascendiendo por play-off, ¿eh? La verdad. Está muy, muy intermitente, ¿no? Así que, bueno. Algeciras favorito. Esteban comienza la fase de recuperación. Que se lesionó de 10 meses a 12. Que es que... Mucha mala suerte esta temporada, la verdad. Con todas esas lesiones y demás, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay, tío. Es que dos lesionados de entre 10 meses a 12, ¿eh? Y luego la tira de lesiones que hemos tenido aparte, ¿eh? Es mucha tralla, ¿eh? Que hasta el día de hoy, en la temporada, hemos tenido... Que no son tantas 56 lesiones, ¿eh? No son tantísimas, ¿eh? Pero duelen. Duelen igual. Creo que lo he controlado en cierta medida, pero... Se puede controlar incluso más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por aquí, ¿qué hacemos? Nos despedimos con Ilias. Oye, ¿Ilias le acaba el contrato? Que me gustaría a mí, ¿eh? 2027. Pero va a enviarle a Ilias partido. Que me gustaría que la temporada que viene Ilias se quedara. Y como Juan vuelva a recaer, ya la hemos liado. Tic-tac. 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 A ver, ligera por aquí, ligero. Este está bien también. Vamos a ir así, ¿eh? Yo creo. Pues venga. Patio contra el Intercity. A por ello, ¿qué dice? Vamos para allá. ¿Qué pasa, Javi? Muy buenas. Vamos para allá. Venga, el vestuario todo bien. Confío en vosotros. Saltad al campo. Y a por ello, me siento orgulloso. Vamos al lío, chavales. A darle caña. A ver si ganamos, como digo, nos quedamos sextos. Que estaría muy bien, ¿eh? Voy a empezar pillándoles un poco más. Se me raya un poco Marino y Chimo. Ha sido un año también para pillar más cohesión. La teníamos en la mira la temporada pasada. Y a ver lo que podemos mantener del bloque de esta temporada, ¿no? Yo por mí, si mantenemos a todos, genial. No hago ni un fichaje, ¿eh? Moja con ella. Ahí la aguanta. Balón a Galvez. Recibe Dani Martín. Dani, de nuevo otra vez para Galvez. Este para Boñar. Recibe un Davarrena. Juega hacia Pirri. El Intercity con la calma. Pirri para Arón. Ya la mueve Alex López. Ahí juega la derecha hacia Diegui. El 2 la filtra a Arón. Aparece el 23 que busca tiro. A las manos de Lucho. Venga, chicos, va, ¿eh? Vaya jugadita les hemos dejado, ¿eh? 2 del Inter ya. Vamos a intentar animarles, va. También la táctica, pues, se ha perdido un poquito esa familiaridad con los cambios. Y eso también empezará ahí a tope la temporada que viene, ¿no? Así que, bueno, poco a poco, ¿no? El Inter que no para, ¿eh, tío? De generar ocasiones. Tú, cuidado, ¿eh? 6 tiros ya, tío. No llegamos, ¿eh? Nos cuesta penetrar ahí, tío. Bueno, pues, primera parte bastante mala. A nivel defensivo, bien dentro de la que aves. Estamos aguantando, pese a que llegan bastante. Vamos a ver qué tal la segunda parte. No pinta demasiado bien, ¿no? Parece. No tiene ganas el Algeciras de mucho más, ¿eh? Y va a meter el ofensivo. Tenemos jugada, ¿eh? La tiene el 7, la mueve Zeki. A ver si es falta directa. Confío en él. ¡Uy, Germán! ¡Qué paradiña! Vamos a meter el ofensivo. Y es saque de esquina. Animamos. No creo que nos den el córner, ¿no? ¿O sí? Sí que nos lo dan, ¿eh? Pues ahí está Tomás. Con pierna izquierda la cuelga a la olla. La saca Pirri. Balón que le va a Alex. Pelotazo largo que gana Navarro en defensa. Ahí la juega hacia Costis. El de Chipre atrás con Navarro. Para López Pinto. López se revuelve. Y la juega hacia Albizua. Este con Marino. Ahí a punto estuvo de mantenerla. Se la quitó Aarón y es cuero de Diegui. Rarilla la jugada esta, ¿eh? Pirri arriba larga. Va para Costis. Tío, ¿sigue la jugada? Ya decía yo, digo. Joder, no veas, ¿no? Vale, le metemos hoy un poquito más de caña, ¿no? Arriba al equipo. Un poquito de chance ofensiva. Metemos aquí a Itor. Y Tomás. Le voy a cambiar por Javi. Chimo no está jugando mal este partido, ¿eh? Javi es el que le está costando. Javi es que vaya añito el que lleva el colega, ¿eh? Vaya ahí, ¿eh? Vamos a meter a Antonio Rivas por aquí, tío. Vamos a meter ahí al canterano y desinteresado por aquí al monio. Vamos a meter a César Benavides, va. Cuatro cambios a por ello. Venga, hay jugada. Germán arriba. Paldazo del portero del Intercity. La gana el Algeciras. Zeki con ella. Ahí está el 7 atrás con César Hidalgo. Aitor que avanza. La pone por dentro. Cuatro, boñar, tapas, cuero de Alex López. No hay hueco, tío, ¿eh? Están cerrándonos muy, muy bien, ¿eh? Dani Martín. Ah, tío, que se note que estamos en casa, ¿eh? Es que hace tiempo que el factor campo para nosotros no se nota, ¿eh? Ahora cuando jugamos en su estadio no veo a la que nos meten, ¿eh? Ahí ya no se equipara la cosa en absoluto. Como ahora, que más o menos está equilibradilla, ¿no? Lucho en defensa. Vamos ahí, arriba. Vale, Lucho. Un pelotazo arriba, largo. Buscando a Hidalgo. Gana Pirri, cuero de Montes. Este para Zeki. Hazlo, Zeki. Qué bueno el cambio de ritmo. Más del 7 que penetra. La pega. ¡Golazo de Zeki, chaval! 20 goles ha metido Zeki, ¿eh? Es media punta, tío. Dios. Nada, lo de Zeki esta temporada ha sido una auténtica exageración, ¿eh? Vale, positivo. Bajamos a positivo ahora. Ha merecido la pena ese punch ofensivo. Y es Galvez quien la mueve a la banda izquierda. Recibe Dani Martín, el cantante. Más del 4. Centro al segundo. La saca Costis. Balón que le va a Aarón. Jugación da barrena. No me metas el kick of Leach, tío. Uf, podía haber sido penalti. Entra la limpia. Diegui la centra. El salto moja. La saca Costis. Balón que le va a Dani. Bueno, ¿esto qué es, tío? ¿Este partido qué es? ¡Sacadla ya, por Dios! ¡Sáquenla de ahí! Diegui. Encarando al jugador del Intercity. Atrás de nuevo para el capitán. Marino al suelo ahí. Marino, tío. Levántate. Que das pena, hombre. Centro al segundo. Moja y gol. Venga ya, tío. Nada, pues justo Kiko Blitz, tío. Peor que en el FIFA, ¿eh? Mete, si del tirón te lo explican, ¿eh? Vale, va a entrar por aquí Manol. Igual mete antes que Manol a Mario, ¿eh? De hecho es el único cambio, así que venga. Lo hacemos y para adelante. A ver si eso ayuda. ¿Qué dice el Nigi? ¿Cómo estamos? Hidalgo con ella. Ahí la aguanta Hitor. Cede para Marino. Este con Montes. Atrás Rivas. ¿Nos vale el empate igual? No, no. Para quedar sextos. El elense, ¿qué tal? 0-0 contra el Mérida, ¿no? Marcén hacia Montes. Ellos tienen que empatar o perder y nosotros ganar, ¿no? Para quedar sextos. Este aquí a la derecha hacia el veterano Navarro. Este con Montes Arce. La juega hacia arriba. De nuevo Montes. Aguanta el 6. Montes que continúa con ella. Tacón y juega hacia Marino. Este para Marcén. Cambia el ritmo Marcén. La busca centradita que saca Boñar. Es contragolpe para el Intercity. Aarón en la derecha. Jugaba Diego y la jugada que acaba. Tío, pues muy raro el equipo, ¿eh? No sale ni una, tío. Le se ha animado. Pero encima reaccionan mal. Se daña un poco con ganas de irse a dormir ya esta gente, ¿eh? Parece, ¿no? No tiene nada que ver, pero ¿habéis visto que el Cardi ha anunciado al Nantes por 120 millones? Porque según una IA estima los goles que hubieran marcado el jugador fallecido en un accidente de avión. Hostia, ni idea, de verdad. Ni idea, tío, de verdad. Mucho salseo eso, ¿no? Para mí, ¿no? Marcén. Ahí la juega por dentro. Azequi. La pila ante Dani Martín. Balón suelto que le va a Hidalgo. Recibe a la derecha Navarro. Penetra el 20. Ojito a Navarro. Germán córner. Venga, una más, tío. Va, va, va. Se puede. Tres para el final. Ahí está Arce. Venga, Montes, tío. Saca el centro. Va al centro al primero. La saca Carlos Hernández. Balón que le va a Marcén. Nada, tío. Acaba. ¡Otra más! Venga, tío. Por Dios. Ya meter... Meter muy ofensivo ya es un poco tarde, ¿no? Diegui. Diegui con mucha calma, ¿eh? Ahora la busca arriba. Mario que penetra. Y presiona y recupera. Mario la juega a Montes. Filtra a Zequi. Zequi, hazlo. ¡No, Zequi, por Dios! Nada, se queda, ¿no? Ay, qué pena, tío. De verdad, ¿eh? Muy lamentable la reta final de temporada. Pero bueno, un poco al hilo de las circunstancias. De las lesiones. De la inconsistencia del equipo. Es lo que hay, ¿no? El manager que critica un poquito ahí a las de Ciras. Y esto que termina. Bueno, una pena, ¿no? Esa temporada, como digo, con tanta lesión grave. Que es lo que más me ha jodido. En realidad. No tanto el hecho del número de lesiones que tampoco han sido tantas. Sino que prácticamente todas han sido muy graves, ¿no? Fija en presupuestos. Nos dan para fichar. Teníamos 50.000. De salario bastante más de lo que teníamos. ¡Guau, eh! Se vino crecidita. Hemos tenido una mejora en relación a las pérdidas de este año. La temporada pasada. O sea, bueno, tuvimos un beneficio de 1,5. Este año yo creo que supera a los dos, ¿no? Yo creo. Así que, bueno, me encantaría ver ahí qué sale de ahí. Y ahora habría que renovar jugadores. Habría que ver un poquito qué tal, ¿no? Vale, ahí está Algeciras. A ver qué me llega. Bueno, aquí está un poquito el resumen de la temporada. La verdad que todos han jugado de 10, ¿eh? Tiendo en cuenta la de fichajes tuvimos que hacer en invierno y tal. Muy bien, ¿eh? Acabamos séptimos. Cumpliendo con creces el objetivo nos pedían. La mayor victoria 0-6 al Barea. Partido para el recuerdo del 2-3 ganado fuera de casa al recreativo. Y luego la temporada lo hizo... ¿Cómo no? Zequi, ¿no? Que hizo en ese partido un hat-trick, ¿no? En patrocinios hemos tenido una pequeña mejora. No me acuerdo si este año patrocinios... Bueno, por aquí tuvimos bajadilla. Y un poquito, pues, el mejor 11, ¿no? No hay mucho que decir. Ahí está un poquito la línea temporal. Y, pues, bueno, hemos tenido pérdidas de seguidores. Porque no hemos ido al play-offs. Nos pedían para la temporada próxima... Llegar a los play-offs de RC. ¡Ojo, eh! Ah, no, no, no. Esto no es... ¿Dónde es la próxima temporada? Aquí. Parte alta. Bueno, vale. Pronto nos cambiarán al objetivo, pero aún parte alta. Que está muy bien, ¿eh? Con parte alta es un objetivo bastante bueno para poder pelear un posible ascenso. Para que la bajada de ánimos por haber cumplido el objetivo... Pues tampoco baje tanto, ¿no? Y si haces desfasadas, me encantaría mejorarlas, tío. Pero no hay dinero. Así que... Montes se colaba por ahí en el equipo de la semana. Y por aquí terminan las pruebas. Vale, y ahora, viendo un poco el equipo... Oye, pues solo hay que renovar a esta peña, ¿eh? Jeremy está fuera. Eh... Alvisua... Alvisua ha jugado bastante bien, ¿eh? Vale, me encantaría... Quedarme un año más con este, la verdad. Nada, quiere un entorno diferente. Ok. Cayetano es malísimo. Y... Tío... Me quedo con Alvisua, ¿eh? Ojeador de qué, tío. Ya deja... Deja el fútbol, ¿no? ¿Se retira o algo? ¡Ay! Ya decidía que se retiraba. Bueno, pues ahora he de buscar lateral. Lateral en realidad no, porque con las recuperaciones de los lesionados que se lesionaron para un año... En teoría íbamos bien. Lateral derecho no hace falta. Eh... Lo que sí igual... Pues entró en pista ahora. Habrá que ver, ¿no? ¿Esto qué es? El Levante ha ofrecido a Pau un puesto de entrenador en el sub-19. Y este es entrenador de porteros, pero del primer equipo. Pues este tío, ¿o cómo? Ah, el 19. Me da igual, la verdad. Si se va uno, que contraten a otro. A lo mismo, ¿no? Vale, pues... Bueno, una pena. Una pena lo de Alvisua, porque creo que nos podría haber dado un añito más de fútbol. Pero bueno... La verdad que fácil. El tema de renovaciones, pues está todo hecho. Así que contento por esa parte. Quiero mirar también cómo se ha acabado a nivel de cohesión. La temporada. Nuestro segundo año de partida. Eh... Haber anunciado por aquí los ascensos. Finalizar las pruebas. Cohesión en bueno. Está muy bien. Haber acabado en buena la cohesión, ¿eh? Muy, muy bien. Ojalá la temporada que viene, como digo, con el trabajo de la táctica ya desde el principio. Pues como digo, se venga algo positivo, ¿no? Resumen comercial. Vale, hemos tenido acuerdo de comercial o algo. Aquí ha habido un aumento a 2,9. Vale, bueno, movidas por aquí varias. No tenemos paquete de ojeo. Vamos a meter por aquí, pues... España. Vale. Que tuvimos que quitar el paquete y pasarnos pasta a temporada pasada. O hay un liazo que flipas. ¿Se ha saldado la deuda de el ojeo? Sí. Buah, estamos volando, ¿eh? Ya está actualmente 2 millones. Va a bajar un poquito por la salida de los dos jugadores que tienen que dejar el club. Tenemos dinero de sobra para fichar, que es una burrada. Y esto me lo puedo llevar para salario. Y tengo un montón. O sea, que muy contento con esa parte. Tenemos 2,3 millones, chavón. ¡Dale, loco! La temporada pasada beneficios de 700.000 y este año de 2,7, tío. ¡Guau, eh! Pues yo creo que ya la temporada siguiente seremos solventes, ¿eh? ¡Guau, qué bueno, tío! Y encima con mucha pasta por aquí para gastar, ¿eh? Pinta guay. Lo que pinta es lo que viene pronto. Y como digo, lo veremos ya en el siguiente episodio. Gente, like, comentario, muchas gracias por apoyos. Y mi Instagram también. ¡Chao!